El próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, presentó el estudio de una compañía francesa que establece la factibilidad de la operación simultánea de los dos aeropuertos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la Base Militar Santa Lucía. Además, aseguró que con ambos aeropuertos el número de operaciones aumentaría de 130 o 140 por hora, pues con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, solo hay 60 operaciones. Nablue, una empresa propiedad de la francesa Airbus, fue la empresa encargada del estudio y se creó en 2016, resultado de la fusión de Airbus Pro Skynatech, con la misión de desarrollar soluciones de gestión de tráfico aéreo para la industria. Te puede interesar, ubica tu casilla para votar en consulta sobre el Nain de acuerdo con Jiménez Espriu. El mismo solicitó el estudio junto al ingeniero José María Riobó, el cual les fue entregado el día de hoy con el título Diseño Técnico del Espacio Aéreo para la Factibilidad de la Operación Simultánea del AICM, y Santa Lucía y estará disponible en inglés a través del sitio web del Gobierno de Transición. El documento introduce el proyecto de la operación simultánea, además de proporcionar una explicación de las estrategias, y soluciones para la ubicación de las pistas de aterrizaje y despegue, el tráfico aéreo y el diseño conceptual de las instalaciones, de llevarse a cabo como la decisión final. ¡Suscríbete al canal!